Santiago Cobaldó fue uno de los pensadores más lúcidos de la Argentina. En Vallablanca nuevamente visita, bueno, justo en el medio de un proceso electoral y una situación en América Latina por demás particular y convulsionada. Estamos todos viendo con mucha preocupación lo que sucede en Chile. Hay revueltas populares, difíciles de definir, con liderazgos difíciles de definir. En Ecuador también hubo mucha convulsión y sigue habiendo en este tiempo. Este ha sido un año además que comenzó con el intento de Juan Guaidó de desbancar a Nicolás Maduro en Venezuela, intento que hasta aquí ha sido infructuoso. Hemos visto una crisis política muy fuerte en Perú. En Brasil nada menos, la derecha más conservadora ha tomado el poder y ha llegado al poder con mucha fuerza luego de que un presidente de centro izquierda haya sido encarcerado. Ahora, a propósito, ahora centrándonos por ejemplo en las revueltas, lo que pasa en Chile, lo que sucede en Ecuador, bueno, en Bolivia también tenemos un proceso electoral muy conflictivo con gente en las calles. ¿Usted cree que son fenómenos locales o que podemos trazar alguna línea que los conecte? Yo creo que son las configuraciones locales e intransferibles de un problema estructural de América Latina. O sea, el problema es estructural y las configuraciones de lo problemático son locales. Vamos a situar lo que le digo en el marco del pasado, primeramente para entendernos bien. Los procesos revolucionarios que tuvieron lugar en América Latina entre 1810 y 1830 tomaron en cada uno de esos sitios una configuración propia. Pero fueron todos síntomas, diría yo, de una necesidad generalizada de reconfigurar el orden institucional en el cual vivían esas colonias españolas. Hoy día creo yo que podemos decir que la transición del autoritarismo a las democracias constitucionales sigue siendo muy traumática en América Latina. El pasaje de los gobiernos autoritarios del corte caudillesco a las democracias constitucionales no resulta sencillo en América Latina y esos pasajes en cada sitio toman una configuración. Por ejemplo, la salida del imperio en Brasil hacia 1889 hacia la democracia tuvo síntomas muy especiales que no fueron ciertamente los de los países hispánicos o hispanoamericanos. Pero también fueron el síntoma de una dificultad muy grande para inscribir la organización social en el marco de una concepción constitucional que fue característica de los republicanismos y que aún está esperando su configuración más estable, con mayor previsibilidad y con conflictos que se inscriban en el marco republicano y no con conflictos que comprometan el marco republicano. Son cosas muy distintas. Una cosa es tener problemas que pongan de manifiesto el orden constitucional de la república y otra cosa es tener problemas dentro del orden constitucional de la república. Hoy, ¿qué advertimos en América Latina luego de tomar en cuenta una descripción tan elocuente como la que acaba de hacer usted? Advertimos que lo que está en juego es el porvenir de las repúblicas, el porvenir de la vida constitucional. No se trata de problemas que solo afectan las diferencias dentro del sistema.